Escúchalo Baila, baila chapaquito, baila Baila, baila chapaquito, baila No resististe a más Ni te burlaste de mi corazón Ni te burlaste de mi corazón Escúchalo mamita Hoy quiero beber hasta emborrachar Porque aquella ingrata ha destrozado mi corazón ¡Toma, compay! ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? Y tú y en los ojos están cansados ¿Dónde has llorado? ¿Dónde has llorado? ¡Dónde has llorado! Esta canción Con mucho cariño Para ti, Juancito Chávez En el cielo En el cielo En el cielo Tú me hiciste brujería Para estar loca por ti Tú me hiciste brujería Para estar loca por ti Si nuestro amor se muere El culpable serás tú Si nuestro amor se muere Si nuestro amor se muere El culpable serás tú Por las dudas que tienes El amor que yo te doy Esto es pa' vos Me equivoqué, me equivoqué Al darte amor Me equivoqué, me equivoqué Al darte amor ¡Chick, chick, chick, chick! ¡Chick, chick, 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 chick! Ahora mis dos Desde el corazón del Ecuador Para América y todo el mundo Vive, Marquitos y los cranes Intermercional Desde Tormenta Records Y RS Provisiones Nuevamente los internacionales Marquitos y los cranes Dídate a Viera, brother Una peruana Una ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Destrozaste mi corazón Te llevaste mi amor Te besiste, tú me has dado Óyeme bien Tienes carita de ajena Mirada que te he tragado a mi corazón Tienes carita de ajena Mirada que te he tragado a mi corazón ¡Colsey Curry! ¡Vamos! ¡Musica de adveras! Yo a la conocí un dominio Cuando bailaba Su hermoso cuerpo y su linda cara En ese instante me enamoró Y que a misa adentro Será ella mía Me lo propuse Y al conquistarla Tomé tus manos Escúchalo, dicen que el trago hace daño, pero más daño me hizo tu engaño Maldita Maldita